Fueron complicados los partidos, son rivales fuertes de un juego intenso Así que, bueno, por suerte pudimos lograr los dos triunfos ¿Están para repetir el título? Ojalá, ojalá, este es un torneo nuevo, digamos Que hace muchos años no hay básquet para la primera femenina en la provincia Por suerte la Fundación Vanguardia está haciendo esto para fomentar el básquet femenino Y recuperar el básquet de emisiones Y bueno, nos sumamos a esta apuesta y sí, veremos cómo sale, estamos en la pelea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!